Estamos solicitando ese tema Ya lo conocen Gracias por el apoyo Algo que grabamos por ahí en el estado de Chicago, Illinois Gracias, señora, se los agradezco con todo el corazón Dice más semana, vieja Saludito a la buena, para mi compache Gracias por acordar la invitación Decidí en ese niño que yo nunca sería pobre Siempre fui firme en mis decisiones Mi joven tomé mi camino y me fui a California Donde empecé a chaclar con la mota Hice socios y varios negocios Y así es donde comienza la historia Ya acababa el recurso aplicamos en la línea de buscarle Ahí en México pude encontrarle Para el libro es un avión robado Cuando me agarraron la libre y me peleé por un rato Como perros que andaban buscando Levantaron un padre de adiós A mi compa morra Saludito a la buena, compa Chendo Bautista, saludito a la buena, compa Vamos a lo Se me fue una persona importante No voy a olvidarla Un amor que no tuvo esperanza De visita llegué con mis padres Y pues no se extrañaba Pero jamás se lo imaginaba La gente se carona a la casa Y por primera vez se me agarraba Y el saludo para don Rubén Sandoval Saludos cordiales viejos ¿Y dónde andas compa? Tú, Tano Que no te veo Ya la vamos compa Ché A prisión fui para mi escuela Y cambiaron las cosas A los que no serán de cuca Clique con la gente y de arriba Y me fui pa' Colombia Con pablitos jugar y la bola Tuve mucho poder y respeto De mi limiter a el cielo Que quiero pa' adelante viejo Hola Chendo Opaíto Opa Alano Está la raza viejo Chupia de viejo Opa Morras Toda la raza De ciudad tamirano Puro cocho de guerrero Las lisiones se me hacen Semano Y caí de nuevo Y el día de mi cumpleaños Cayeron Olvidé que salí Y eso no importaba Mi princesa Y pasaba mi tiempo con ella Te acompañaba siempre a la escuela Eran felices Solo con pérdida Y dale viejo Dale que se escucha Bonito Loco cojo La familia Cuentan Curve Viejo Gracias reales Muchachones Saludcita La buena Para todos los elementos Que le rizca Muchadero Tengo unos benditos Y nos vamos a California Eso le prometí a mi princesa Me conecto con viejos amigos Para vendarme un pase En caliente levante una feria Pero me dieron otra sorpresa Y por nuestra vez A las reijas Ahora tocayo Jesús Y hace el agua con pared Y nos vamos hasta los rosales Ahora copa Oscar Toda la raza Copa Kike Toda la raza Copa Diego Ándale Y seguimos con los temas Bonitos Que los zorridazos Para todos ustedes Ándale Papá Vamos a dedicar los corridos Que no puede faltar En el estrés Repertorio Muchachones De los soñerones Que andamos al 100 con ellos Se llama el corrido A mi copa JP Suéndale viejo Bien le vamos Para mi compa H Y la gente que lo acompaña Salucita la buena Nomás acuérdese viejo Ahora compa Rolo Saludos viejo Mándeme la botella de agua Llevo muchos años en la mañana Muchos me critican Pero más me quieren Hablan de mí que soy sanguinario Por eso la gente me lo ya me tiene Inocentes jamás he matado Y esté perdonado A quien si me la debe Todo lo que pase Aquí en mi estado A mi me han culpado Me achacan las muertes Pero muchos no están enterados Que hay otros carteles Que quieren meterse El terreno ya me ha calentado Metiéndose a la tierra A matar inocente Mi apodo lo ha mencionado En cartulina se le ha nombrado Para echarme de enemigos a la gente El gobierno me ha buscado Pero no me han encontrado Y no dudo que yo pueda detenerme Y si un día me había rodeado Que no se les agarraron De vez en la cárcel Prefiero la muerte Vamos a hacernos pedazos Si ellos así lo prefieren Al cabo de mirar Como delincuente Y ahí se va Saludo viejo Para mi copa Tútalo Mi copa Chendo Como morra Que nos vamos hasta Coyoca De Catalán viejo La copita y chaves Bien con saludos y cordiales Pura delincuencia organizada Son más de quince años En la baña Comencé de abajo Cuidando a los jefes Y así fui ganándome confianza Y así poco a poco Subía de niveles Muchos de las fuentes Encierrados Que yo agarre el puesto Y ahora soy el jefe Como J.P. me han apodado Son dos letras Que mucha gente le teme No soy como me han catalogado Tengo un corazón Igual que el de ustedes No voy a negarles Que soy malo Pero solamente Con el que la debe Mi apodo lo ha mencionado En caracolinas Se le ha nombrado Para echarme de enemigos A la gente El gobierno me ha buscado Pero no me lo ha encontrado Y no dudo que un día Puedo detener Y si un día me había rodeado Que no se les agarraron Que me está en la cárcel Prefiero la muerte Vamos a hacernos pedazos Si ellos así lo prefieren Al campo y miran Como un delincuente Andalo pues como una pariquita No es tan bonito Para todos ustedes De los corridazos Que no pueden faltar Hoy en esta bonita Y hermosa Hermosa noche Para todos ustedes Gente linda Esperando se les estén pasando A lo mejor Aquí estamos Arcángel Musical Desde Mololita Guerrero Hasta San Lucas Muchacán Saludando a tanta gente linda Con cariño y respeto Esperando se les estén pasando A lo mejor Aquí estamos Aquí estamos Piden sus temas Saluditos Y nosotros vamos a tratar De complacer Poco a todos mis compas A toda la gente El compa aquí Compa Oscar Con cariño y respeto Gracias.